Se juega Roland Garros esta noche, ya tarde-noche de Vicente López. Partido por novena categoría. Octava, perdón. Entre José María Lara y Roberto Chailot, hijo pródigo de Lolo. El primer set fue 6-3 para Lara. Ahora está sacando iguales 0-3 Lara en este segundo set. Recién Roberto sufrió una torcedura en el tobillo. Pudo recuperarse y por eso está 3-0 en este segundo set. El drive ese bastante largo vuelve después de 5 años a las canchas de circuito. Una de las generaciones Chailot. Estupenda la evolución contra el segundo saque. 30 iguales. Devolución corta. Dele a acá. 30-40. Y que hay una oportunidad de quiebre, una más en este set. Para Chailot. Desperdicia enseguida esta oportunidad. Se agarra la cabeza. Era buena la intención, se pasó un poco de largo. Igual. Igual es en este game que ya superó los dos minutos. Busca juego agresivo de entrada. Ni bien agresivo ya el primer servicio. Busca el juego. Se le quedó corto nuevamente. Una tarde con vientos muy fuertes. Aquí en Vicente López. La doble falta vuelven a estar iguales. Hasta acá llegamos. Informó de la cancha 4 de teléfonos para circuito tenis. Felipe Luono. ¡Gracias!